Centro de Documentación Rápida en Guandacol. Inauguramos un nuevo Centro de Documentación Rápida en la localidad de Guandacol, Departamento Villa Unión. El mismo permitirá receptar todos los trámites de identificación a través de un sistema ágil en beneficio de las personas de esta localidad y poblaciones vecinas. También se anunció que en Villa Unión se construirá un nuevo edificio para el registro civil. Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Gobierno del Pueblo de La Rioja.